Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un haul mix. En esta ocasión, las tiendas que conforman este haul mix son Macy's, Party City, Five Below, una tienda local como un supermercado que se llama Mayer y Dollar General. Bueno, vamos a empezar para que no se haga tan largo este video porque creo que sí, va a ser un poquito largo. ¿Quieren ver lo que tiene este haul mix? Quédense conmigo y vamos a empezar. Ya saben cómo es costumbre en estos haul mix. Si no tengo el precio en la mano, se los voy a poner por aquí y si tienen rebaja, por aquí les voy a dejar los precios finales. Bueno, vamos a empezar con Macy's. En esta ocasión en Macy's compré, creo que un poco de ropa. La verdad es que no me acuerdo porque tiene el tiempo que hice estas compras, pero trato de juntarles varias tiendas para que el haul mix esté un poquito más sustancioso. Miren, compré esta blusita que es muy sencilla, muy de andar aquí en casa. Esta es talla L y estas tenían un precio de $12.50 cada una o dos blusas por $20. Pues me compré dos y me encantó. Y la marca es esta, que es una marca que se llama Ideology. Les digo que no es una marca pues muy conocida, muy comercial o muy cara porque yo las compré para andar aquí en casa. Miren, me gustaron porque tienen la manguita así como tipo, este, pues cortita. Y el cuello es en V. La verdad están muy bonitas y la tela es suavecita. Entonces no están tan calurosas porque aunque en invierno afuera el frío está muy fuerte, aquí con la calefacción se siente un poquito de calor. Como que no es tan padre andar haciendo el quehacer con una blusa muy pesada en cuanto a la tela. Entonces por eso compré dos. Y la otra es en este color que ahí en la cámara se ve azul, pero es un verde aqua. Y esta la compré en talla XL porque no había en grande, pero bueno, aunque me quede un poquito más grande no importa. Miren, si se dan cuenta sí es un poquito más ancha. Pero bueno, les digo que son para aquí para la casa, incluso las puedo agarrar para dormir. Pero aunque les digo ahí se ve azul, no, es color como verdecito, verde aqua. O sí, verde aqua. Y estas costaron las dos por $20. También compré este churcito, es talla L. Y su precio era de $25, pero tenía un 50% de descuento y salía en $12.50. Es marca Adidas. La verdad es que este chur está muy bien para andar aquí en la casa. Me gustó porque es bastante amplio de la pierre. Entonces la verdad me gustó mucho, mucho, mucho. Está muy bonito y las franjas son en un rosa fluorescente. Y tenía un 50% de descuento, entonces eso está súper bien. Este es un pantaloncito. Aquí como lo pueden ver, también es en talla L, es de la marca Calvin Klein. Pero este me encantó porque también lo compré para estar aquí en la casa. Es negro, pero me gustó porque miren, la pierna termina así como recogidita. Es como de ese material como aulado. Me gustó bastante, tiene bolsitas. Este es un poquito más formal por si te quieres ir al súper y no quieres ir tan con pantalón o tan vestido. Si quieres ir al súper nada más es rápido y regresar a comprar algo, no sé. Me gustó. Este también estaba en oferta. Su precio original de este era $70 dólares, pero tenía un descuento. Entonces por ahí se los voy a dejar. Me encantó y de este me compré dos. Ahorita les muestro el otro. Y están súper bien. Me encantó sobre todo el corte. De atrás es así. Y atrás tiene un cierre, como una bolsita con cierre bastante oculto. ¿Ya vieron? Esto es en la parte de atrás. Y lo tiene en los dos lados. Entonces eso está súper bien. Y el otro modelo que es igualito, solamente que cambia el color, es este que también está ya grande. Aquí está, que está ya grande. También es Calvin Klein. Me encantó porque aquí tiene como un elástico. Me fascinó. Miren, aquí se aprecia más el acabado de la pierna. Miren, es así. Termina como con un elástico acá abajo. Me gustó muchísimo. Y pues acá atrás tiene lo que es el cierre. El cierre me gustó porque es oculto. Entonces bueno, me encantó este diseño de pantalón. Es un tipo pantalón pescador. Porque no pensaba yo comprarme nada. De hecho no íbamos a comprar cosas. Pero como estaban las promociones muy buenas, pues dije de una vez voy a aprovechar. Y me eché un clavado a la ropa y encontré muy buenas ofertas, creo yo. Otra cosa que también me compré ahí es estos zapatos. La verdad es que tienen muy buenos descuentos en zapatos. Esta marca no es tan conocida, pero me gustó muchísimo el modelo y por eso me lo traje. Creo que tenía un descuento. De todas maneras, por ahí les dejo el precio porque el ticket no lo tengo aquí. Me gustó muchísimo el modelo. No tengo ni un modelo parecido a estos. Sí tengo zapatos de plataforma, pero no tengo ningún modelo parecido. Y pues bueno, son estos zapatos. Son talla 9 y me fascinaron. No pesan absolutamente nada. El modelo es muy, pues muy típico. Obviamente para el invierno ya no me van a servir. Pero están muy cómodos a pesar de que son bastante altos. Sobre todo para mí, que pues yo estoy bastante alta. Pero me encantó como se me ven. Y sobre todo que no pesan absolutamente nada. También de zapatos. Este también son para los pies. Fueron estas que son unas tipo, son como pantunflas para andar aquí en casa. Aquí en toda la casa tengo alfombra, excepto en los baños y en la cocina y el área de lavado. Pero toda la casa tiene alfombra. Entonces los zapatos que tenemos de la calle nos los quitamos en la entrada. Y adentro de la casa usamos zapatos o chanclas. En este caso yo uso de estas porque yo soy muy fiorulenta de los pies. Ya cuando venga muy, muy fuerte el frío, pues ya me pongo calcetines y me pongo pantunflas y todo eso. Pero bueno, de entrada compré estas. De estas compré dos modelos. Compré estas y les voy a enseñar unas que ya traigo puestas. Que son estas. Me van a perdonar porque ya están un poquito sucias. Pero bueno, son estas. Y estas me encantan. Están muy, muy bonitas. La verdad es que se ven muy bonitas puestas porque no las sientes, no te pesan. Y aparte te mantienen el pie calientito. Y aunque no traigas calcetín, te lo mantienen muy calientito. Y estas me encantaron. Aquí tienen un precio de $24 dólares, pero tenían un descuento creo por ahí. Las venden en todas partes. En Walmart también las venden. La calidad es muy diferente porque yo las he sentido en Walmart. De hecho me las iba yo a comprar en Walmart, pero las vi en Macy's y se me encantaron. Y pues aproveché que tenían un poquito de descuento y me traje dos pares. Y bueno, por último les voy a mostrar algo que compré para la cocina. Es un producto de mi adorada Martha Stewart. Compré estos que son unos cepillos para lavar vegetales. Estos tenían un precio de $17 dólares. Su precio original, pero tenían un descuento por eso los compré. Me encantó porque el manguito es de madera. Hubiera sido fabuloso que fueran de color azul, pero pues me gustó mucho esto que es de maderita. Y pues sobre todo me gustó que son de Martha Stewart. Como ven no compré mucho en Macy's porque les repito, no iba yo a eso. Pero pues ya saben que siempre se pega algo y creo que en esta ocasión se me pegaron varias cosas. Y bueno, ahora vamos a ir con una tienda que se llama Mayer, que es esta tienda. Esa tienda es como un supermercado, parecido a Walmart, pero es un poco más local. Creo que nada más tiene tiendas en cinco estados del país. Particularmente aquí donde vivo es bastante grande y vende muchísimo. Entonces tiene muy buenos productos, sobre todo productos de mejor calidad en cuanto a verduras y frutas. Y tiene mucho producto gourmet que en Walmart no encuentras. Y bueno, lo que compré en esta ocasión en esta tienda fueron artículos de papelería por el regreso a clases. Básicamente los compré porque ya estaban en descuento, estaban como en remate de liquidación de temporada. Y compré bastantes, entonces se los voy a mostrar. Estas son unas gomas, son bastante grandes, son de lápiz. Ahí están. Son gruesas y son grandes. Entonces estas creo que ya son catalogadas como gomas 3D, pero del tipo de Jumbos. También de goma compré este que es un unicornio. Está muy simple el empaque la verdad, pero la goma está de muy buena calidad. No pueden faltar las colas de sirena. Creo que estas salieron en prichos, pero salieron en colores moraditos y lilas o rosas y lilas, algo así. Están muy chulas. También salieron estos que son un cactus. Este está súper bonito. Me encantó. Muy, muy bonito. Este es más como más sencillos, plano. Este es un set precioso. Este me fascinó porque vienen dos en uno. Vienen unicornios y vienen arcoiris. Este modelo de unicornios no lo tengo. Tengo varios unicornios, pero este no lo tengo. Está muy chulo. Estas son unas gomas para ponérselas en los lápices. Aquí vienen varias figuritas. Ahorita les voy a mostrar. Miren, estas son las figuritas que vienen. Les digo, son para ponérselos en los lápices, pero pues yo las colecciono. Este es un gatito. Está en azul. Este es un pingüino. Está muy bonito este pingüinito. Este es un changuito con un sombrero. Está muy chulo. Este es otro pingüino, pero es en verde. Y aquí se repite el diseño del gatito. Son cinco colores diferentes. Están muy bonitos. Este paquete trae 24 piezas. Bueno, están súper bien estos. También de goma encontré este que es un flamingo. Ya saben que son los animales de moda. Este, animales míticos y reales, pero son animales de moda. Entonces están súper bonitos. Otro personaje mítico que encontré fue la sirena. Están muy bonitos. Este es plano, al igual que el flamingo. Son planitos. Y ya son como que en la categoría de jumbo. Y por último de gomas, compré estas que son de iPhone. Estas están súper bonitas. La verdad es que estas yo las he visto muchas veces. Las ve yo en México, pero nunca me había llamado la atención comprarlas. Pero ya me animé porque les digo que como son gomas un poco grandes, yo decía como que no tiene caso comprarlas, pero ya me están gustando. Y como ven, estas son fabricadas por la misma cadena de tiendas. Bueno, no sé si son fabricadas por ellos o ellos las empacan, pero bueno, ellos les ponen su marca. Y aunque el empaque no es muy elaborado en cuanto al diseño, la verdad es que los productos tienen muy buena calidad. Y en cuanto a sacapuntas, solamente compré cuatro piezas. Les voy a enseñar este que es un arcoiris con una nube. Que de hecho debe de ir así, siento que como que está al revés, pero bueno. Este es un arcoiris, tiene como un glitter ahí. Y pues sí, es un sacapuntas ahí tal cual. No puede faltar el unicornio. Me encantó, está muy bonito. La verdad es que mi colección de sacapuntas no es tan grande, pero vamos a intentar que crezca. Este que es un corazón, ya saben, de mejores amigas. Y bueno, ahí está. Y por último, los sacapuntas típicos de lápices. De estos no tengo, aunque no lo crean, de estos no tengo. Y miren que los he visto mucho, pero bueno, estos son mis primeros sacapuntas de lápices. Y me gustaron porque vienen tres por el precio de uno en el paquete. Estos son los productos que compré en la tienda Mayer. Ahora vamos con otra tienda, ¿sale? La tienda en la que compré en esta ocasión también es en Paris City. Pero me metí hasta esta ocasión para ver si había algunas plumas, a ver si había algunos borradores, que es lo que yo colecciono. Y pues sí encontré cositas. Miren, lo primero que encontré para mi colección de plumas es esta. Que como... Que bueno, por ahí les voy a dejar el precio, pero son plumas. Están súper bonitas, son de la muñequita LOL. Vienen cuatro plumas. Miren, ahí vienen hasta con su protector. La verdad es que están un poquito caras. No las compré porque tienen muy buena calidad. Me parece que tienen muy buena calidad. Entonces por eso las compré. No sé si sea toda la colección de muñequitas LOL, pero bueno, me encantaron. Están muy chulas. Y comenzando con las gomas encontré este modelo que son gomas planas. Estas las compré en un área donde están todos los, pues los souvenirs que se les ponen como a las bolsitas de dulces o a lo que nosotros llamamos bolsitas de dulces. Ya ven que cuando nosotros hacemos una fiesta, nosotros acostumbramos, o bueno, al menos en México se acostumbra que haces bolsitas de dulces que les pones para regalarles a los niños. Y a veces les pones un juguetito y eso. Entonces bueno, acá acostumbran, creo que al contrario, acá le ponen más premios que dulces. Y hay un área muy grande donde hay gomas, lápices, de todo hay, de varios personajes. Y también encontré estos que no son de algún personaje en particular, pero las gomas están preciosas. Trae cuatro diseños diferentes, la sandía, la dona, el corazón y el arcoiris. Y la verdad es que están muy chulos. También en esa área encontré estas que están un poco más, pues más psicodélicas. Están muy bonitas. También son cuatro diseños diferentes y están preciosas. De esa misma área encontré estos que son unos dinosaurios. Yo tengo dinosaurios en 3D, tengo de dos o tres modelos distintos, pero planos así creo que no tengo. Creo que tengo unos planos, pero son chiquitos y son del Dollar Tree. Entonces bueno, estos están súper bonitos y me los traje. También traje estos, miren qué bonitos están. Estos creo que son de Batman, de Linterna Verde, Flash y Superman. No conozco muy bien estos dos, pero bueno, estos sí son Superman y Batman. Este es Flash y este creo que sí se llama Linterna Verde. No sé, no estoy segura, pero lo que sí es que son superhéroes y me encantaron. Y pues como ven, todas las gomas que les estoy mostrando hasta ahorita de Paris City son de tipo planas. Pero están súper bien, el diseño está bien, no están raspadas ni nada, ni tienen redadas. Están súper bien. Encontré bastantes gomas. Miren, estas son de Paw Patrol y también vienen, creo que... No, aquí vienen dos modelos diferentes solamente. Miren qué bonitas están. Muy, muy bonitas. Otras gomas que encontré son estas que son de los Avengers. No sé cuáles son estos personajes. Este sí sé que es Hulk y este es el Capitán América, pero estos no sé cuáles son. Y bueno, encontré estos. Y bueno, creo que por último de gomas de este tipo, tengo estas que se llaman los personajes Ugly Dolls. No sé si sea una película, una serie, una caricatura, porque pues desconozco, yo no veo programas de niños. Pero son monstruitos o muñequitos ahí. Están un poquito raros, pero me parecieron bonitos, la verdad. Muy chistositos. Y ahí están. Aquí están los tickets, por ahí les pongo los precios. Y miren lo que encontré. Estas son unas de mis compras favoritas de esta tienda. Son unas libreritas que les digo que les ponen como a las bolsitas de dulces para los niños de las fiestas. Miren, no miden ni lo que son dos falanges de mis dedos. Están súper bonitas. Estas las compré porque se me hicieron muy curiositas. Están súper chulas, súper bonitas para tenerlas ahí como una decoración. No para hacer notas, bueno, al menos yo no las ocuparía para hacer notas porque se me hacen muy curiositas por la miniatura que son. Y pues bueno, de estas me acuerdo que me costaron creo que menos de un dólar, como 70 centavos. Pero bueno, por ahí les pongo el precio. Estas gomas son tamaño como un poquito jumbo, como las que les mostré de la otra tienda de Meijer. Y esta es de Batman. Esta goma está muy bonita, pero es bastante grande. Miren, miren lo grande que está. Es como de lo que es mi palma, de mi mano. Están muy bonitas. Tienen muy buen diseño, muy buen acabado. Y estas las compré. Aparte, estas las compré en el área donde estaba todo lo de Batman. Y esta la compré en el área donde estaba todo lo de Star Wars. Este muñequito es el que salió en una de las películas. No sé cómo se llama, es un robot. Pero bueno, pero compré estas dos de esta forma, así sueltas. Ya cuando iba yo a pagar, me puse a curiosar en la línea de cajas. Ya ven que siempre ponen productos, pero bastantes. Bueno, al menos en esa tienda ponen muchos productos de dulces, de squishies, de productos de juguetes sorpresas y todo. Y encontré plumas. Pero qué creen, me llevé dos sorpresas. Me llevé una sorpresa de que estaban súper rebajadas. Tenían una rebaja muy, muy grande. Creo que a la mitad del precio o más. Pero lo que más me gustó son que huelen a lo que dice ahí. Por ejemplo, esta huele a sandía. Y eso lo percibí ya cuando las agarré, que las iba yo a echar al carrito. Sentí que algo olía. Entonces yo dije, serán las plumas. Y sí, en efecto, olían bastante. Son retráctiles, pero me encantaron por eso, porque tienen bastante aroma. Estas son de Cookcase y a lo que son, huelen bastante. Huelen a Cookcase. Estas son de una maquinita de chicles. Evidentemente, esa debe de oler a chicle. Esta no tiene ningún diseño en especial, pero esta huele como a chicle. Bubblegum. Ese chicle grandecito por aquí así. Y esta es de fresa. Esta es la que tiene un aroma súper intenso. Esta huele como a ese bálsamo que vendían de abón para niñas. Esta huele bastantísimo. La verdad es que todas huelen y creo que no las voy a sacar del empaque, porque siento que se les va a disipar mucho el aroma. Voy a ver si en otros Paris City hay, porque hay como dos o tres más en la ciudad. Entonces voy a ver si tengo suerte. Continuando con las gomas. En Paris City hay un área donde venden gomitas pequeñitas de varios personajes. Las tienen como en unos carruseles que rotan. Me encontré estos que no son de un personaje en particular, pero me encantaron porque estos los vi que los sacaron creo que en Waldos, que son como los jugadores de los futbolitos, esos de mesa. Y pues había muchísimos. Estos estaban en menos de un dólar, no me acuerdo en cuánto, pero no venían con el palito. Solamente venían así y pues ni modo. Me tuve que traer nada más uno de cada uno porque me hubiera gustado que vinieran con el palito, que vinieran tres, pero pues ni modo. Traje solamente uno de cada uno. Están súper bien hechecitos, no tienen nada de rebaba. Ahí como ven. Y pues bueno, aquí le meten uno al palito y son los que vienen en los futbolitos. Y pues nada más me traje de estos dos colores porque son los únicos que había. También de gomas me compré esta que es del Monsters Eye, o no sé cómo se llama el personaje, que son estas muñequitas. Se me figuraba la Hello Kitty, pero medio terrorífica, entonces no la había comprado por eso. Pero esta me gustó muchísimo, está muy bonita. Y también del Monsters Eye compré esta, que es la misma, nada más que aquí está como el escudo y aquí está la calaverita. Y acá está así en grande. De esta compré dos, una de cada una. Y compré el típico heladito de goma que no puede faltar en una colección. Pero este lo compré porque este es de chocolate y tengo de varios sabores, pero de chocolate no tenía y por eso lo compré. Pero de este había muchísimos, de muchos sabores, pero ya los tenía yo y me faltaba este. Miren, también del tipo de Monsters Eye compré estos que son unos labios con unos colmillos. Les digo que están un poco tétricos, por eso no los compraba yo, pero siempre está este producto. Estos mismos diseños siempre están, pero en esta ocasión pues ya me animé a traérmelos. Y también son tipo gomas planitas. Les voy a mostrar un producto que son unos tipo marionetas de plástico, de plástico rígido. Había en esa ocasión dos tipos, unas que son de muy sencillas, que son como de un cartón y se les mete el dedo y son como para, pues sí, para hacer este como tipo teatro guiñol a los niños o para jugar con los niños o para que los niños hagan sus historias con sus personajes favoritos. Y de eso sabía muchísimos. Ahorita los que están viendo aquí en este video, pues son todos los que había. A lo mejor había más, pero ya no encontré todos. De hecho, de lo que son el personaje de Mario Bros, creo que me faltaron algunos, pero no estaban todos completos. En cuanto a las tortugas niñas y los superhéroes, encontré las tortugas niñas y las encontré todas completas, pero de los superhéroes creo que también me faltaron. No sé, a lo mejor había de otros personajes, pero les digo, también me faltaron. Son evidentemente para deditos pequeños, deditos de niños y son de plástico. Yo los compré porque obvio no los voy a ocupar para eso. Son como para marionetas de dedos. Aquí dice que son marionetas para los dedos. Pero yo lo que hice es, como lo están viendo aquí, se los puse a los lápices. Tengo muchos lápiz que comprenden Dollar Tree, así simples, sencillos, como tipo mirado. Y lo que hice es que se los puse como tope en el lápiz, en la punta del lápiz. Y se ven padres, se ven muy bonitos. Y bueno, se los puse con silicón y se han mantenido súper bien. Y miren, aquí dejé estos dos. Están súper bonitos. Estos dos son de videojuego de Mario. Estos los compró mi esposo extras para tenerlos él. Pero yo creo que también sacaron a Mario Bros y a Luigi, no sé. Pero no los encontramos todos. Entonces, bueno, nos trajimos los que había. Están muy bonitos. La verdad es que están aceptables en cuanto a la pintura. No están súper guau, pero sí están bien hechecitos. Entonces, son para que hagan esto los niños y para que cuenten historias y no sé qué. Y para que jueguen. Pero yo los ocupé para ponérselos a los lápices en las puntas. Y se ven muy padres y muy coquetos. Entonces, bueno, este fue el último producto de la tienda de Party City. Ahora vamos a ir con la tienda de Dollar General. Que no compré muchos productos, pero bueno, se los voy a enseñar. Y tenía tiempo que no encontraba de estos. Que son unos clips que son para la cocina, para las bolsas. Estos clips están súper bonitos. Estos de estos tengo bastantes y la mayoría los he comprado ahí en el Dollar General. Estos me costaron ahí, como pueden ver, un dólar. Son de sandía. Y estos están súper bonitos. Solamente vienen cuatro. Y de hecho, ni los ocupo. Solamente los tengo ahí para coleccionarlos. Y estos no los podía dejar pasar. Aparte de que eran los últimos que quedaban. Y estos están muy, muy bonitos. Algo que casi ya no encuentro ahí. Y por eso es que me los traje. Son estos squishies. La verdad es que ya no he comprado tanto squishies. Porque los he encontrado muy fácilmente en el Dollar Tree. He encontrado bastantes en el Dollar Tree. Bueno, no muchos, pero sí he encontrado varios. El único squishie que he comprado es este. Les digo, compré más en el Dollar Tree. Pero te los voy a enseñar en otro video. Está súper squishy. Bastante squishy. Y pues aquí tiene un llaverito. Pero ese yo se lo corto. Y este me costó un dólar. La mayoría de las cosas del Dollar General son de un dólar. Casi no compro de más de un dólar. Lo compré bastantes plumas. Estas las encontré bien metidas en un anaquel. Pero bien hasta el fondo. Las tengo que estar escogiendo. Porque pues sí están un poquito maltratadas. Pero estas, estas que tengo no lo están. Y por eso me las traje. Este modelo que es como un patito medio loco. Ya tengo una nada más rosada. Y compré esta que es en morada. Compré esta que es en azul. Les digo, me gustaron porque están, pues tienen su tapita. No están sucias. Ni están despelucadas. Y las compré en cuatro modelos distintos. Miren, están súper chulas. Creo que se ven bonitas ya juntas. Así se ven muy bonitas. No había más colores. Al menos ahí no había más colores. Tendría que haber ido a otros dólares generales. Pero les digo, estas son así como que las ponen. Así súper escondidas. Y miren, están súper bonitas. Muy, muy bonitas. Están súper chulas. Y son como un patito loco. Son de a dólar cada una. Y me encantaron porque vienen hasta forraditas. Muy, muy bonitas. Miren, vienen hasta forraditas. Y estas están muy padres. Otro producto que compré son estos unicornios que no tengo. Tengo uno rosado y uno morado. Y me faltaban estos dos. No sé si hay además colores. Pero ya encontré otros dos colores diferentes. También son de a un dólar. Y están súper bonitas para mi colección. Y por último del dólar general. Encontré este que es un flamingo. Este lo vi en AliExpress. Y este se agotó. Yo no sé por qué se agotó. Porque ya lo iba yo a encargar y se agotó. Entonces, bueno, ya lo encontré aquí en el dólar general. Entonces, ya no lo pedí en AliExpress. Y estos colores me encantaron. Porque estos no los tengo de unicornios en este mismo modelo. Por último, les voy a mostrar una mini compra que hice en la tienda Fivey Love. Es una tienda en la que ya ustedes saben que yo visito mucho. Porque la tengo bien cerquita de aquí de donde vivo. Y siempre estoy ahí metida. Pues buscando si hay gomas, si hay plumas, si hay artículos de temporada bonitos. Y siempre estoy ahí. Porque aparte, ahí los productos son de uno a cinco dólares. No se pasan de ahí. Entonces, eso como que me hace tener un poquito más de control de lo que llevo. Y bueno, en esta ocasión compré precisamente gomas. Solamente compré dos paquetitos de gomas. Y pues encontré estas dos. Estas son del tipo mini. Que son unas gomas bien preciosas. Ahí las pueden ver que son de puerquito, de un heladito, pececito. Son básicamente de animalitos. Ahí están. Están súper bonitas. Y traen 40 piezas. Y este modelo lo encontré también ahí. Este costó también un dólar. Estos también costaron un dólar. Ahí está el precio. Y este también. Entonces, estos son con tema espacial. Están súper bonitos estos. De este no había encontrado. Creo que había encontrado en otra ocasión otro modelo también en tema espacial. Pero bueno, ya encontré este. Y creo que falta otro set. Porque he visto que son tres sets de tema espacial. Y bueno, ya por lo menos tengo dos de tres. Y solamente compré estos dos productos de Five Below. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Déjenme aquí en los comentarios cuál fue su producto favorito de este haul. Mi producto favorito definitivamente creo que fueron las gomas y las plumas. ¿Por qué? Porque pues es algo que yo colecciono. Pero bueno, ustedes déjenme aquí en los comentarios cuál fue su producto favorito. No olviden suscribirse si es que aún no lo hacen. Y recuerden que hay videos nuevos en este canal todos los martes y todos los jueves. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.